Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terraria Graf Con Archie y la maus y la madre que lo trajo al mundo A ti, a tu hermana, a tu jefa, a todos, a todos, a todos Odio, odio inmenso, no, es un chiste Primero voy a darme el EP porque se viene, se viene, que hoy me mato Ahora les voy a explicar todo esto, es bastante difícil de explicar A mi me llevo horas, si no tienen episodio hoy, que es día 5 Voy a tratar de subirlo y denle un like al video Solo por el esfuerzo que voy a llevar adelante para subir este video, ¿vale? Esta sala está prácticamente reformada para hacer todo lo de Blood Magic Que voy a necesitar para el siguiente capítulo, ¿vale? Pero vamos de a poco Estos son los calcinadores, ahora voy a explicar bien el funcionamiento Esta porquería de aquí me ha llevado horas y horas de trabajo Aunque no lo crean, es multiplicado sellos He multiplicado todo lo que está acá Ahora les voy a explicar los crafteos, no se pongan nerviosos Esto me lo voy a dejar en el inventario porque está que explota Yo esto que exploto, esto es que explota peor Así que voy a dejar estos dos que no los vamos a necesitar hoy Y esto por ahí lo mejoro Hay una mejora que se puede hacer Que es esta, que se puede Necesito un hombre herbe de sangre y tengo Crepitous que tenemos Y dos diamantes y sí, lo puedo hacer Así que veremos para qué es esa bazooka Que creo que es de un nuevo mod Creo que es de un mod siguiente al Blood Magic Que tengo yo Metido Pero Estos son los hechizos que quedaban No quería irme sin mostrarles Como es que No quiero seguir sin mostrarles Como es que siguen estos hechizos Vimos hasta el de agua Que no hace absolutamente nada dentro de este mundo Será que estará gogeado Después sigue el de la perla de Enderman Que extrañamente Lo voy a probar con ustedes Este no me funcionó a mí Y no sé por qué Por si las moscas los voy a volver a vincular Porque tengo miedo de que estén desvinculados Y nada, eso Quiero decirles una cosa Muchas gracias por el apoyo que tuvo el anterior capítulo La verdad Gratamente Gratamente me han sorprendido todos ustedes Desde el más pequeño e insignificante Hasta la más hermosa de ustedes Bueno, es un chiste Bueno, hay chicas muy lindas Pero el tema Vamos a saltar aquí Y vamos a tirar esto Este supuestamente está conectado Y no sé qué hace Este tampoco Este tampoco Y este tampoco Pero gastan sangre Gastan bastante sangre Cosa que No andamos Pocos de sangre O faltos de sangre Voy a necesitar Tranquilo jefe Fiera Tanta gente junta Me asustó Vale, tengo dos picos No sé por qué Vale, los voy a hinchar a picotazos Toma Picotazo Picotazo Al creeper Me están bajando los FPS Y no quiero que me mate ninguno de estos Vale, el tema Como vieron Ninguno de estos funciona Pero hay uno que sí funciona Y es el de la orbe de sangre Que creo Que aumenta La cantidad de sangre Con los ataques Explota Extrañamente Miren Si hay algo que no explota en este mundo Son los creepers Porque yo los mato antes Pero todo lo demás Explota ¿De qué me sirvo? No, no te digo ya No te digo Vale Eh, quitamos Esto Sale volando ¿Dónde estás? Ey Ey ¡Fierra! Bueno Eh No me lo creo Vale Ahora uso uno de agua Este está bien Yo cada tanto Pierdo cosas en este mundo Y es así Por tonterías como esta Igual tendría que haberme hecho Un segundo piso Pero todas las demás Están bien guardadas Bueno Bueno Este no sé cuál es Este Bueno Vamos a hacer que este sea Ah Ahí cae otra Dios mío Macho Vale Y esta Dije Y esta Me salió volando Para allá Y la tengo Vale Creo que tengo Las tres que necesito A ver Ahí estaba Gru No sé Aparece cada tanto Bueno Estas supuestamente Son proyectiles Parecidos Hola Ángel Él camina solo Por la casa No se preocupen Tiene sus propias reglas El muchacho Lagazo Y caída Dura Vale Por favor Gracias Este supuestamente Creo yo Creo yo Que lo que hace Es Efectos de explosiones Y va que va Y cosas distintas Pero Absorbe sangre Porque están hechos Están conectados A orbes Si es así Bien Voy a probarlo Con los cerdos Estos A ver que me deja Vale Ahí lo reventé Bueno Ese está bueno Es una explosión Que no me mata Por lo menos Eh Algo es algo Quiero encontrar Bueno Una bruja A ver este Ah bueno Este es como en área Toma 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 Ah Bueno Y si Consume Consume la sangre Del individuo Parece ser Que consume La sangre Del individuo Directamente Vale Y este Una explosión Que consume sangre Me cago O sea Si Lo que yo me imaginé Que iba a hacer Pero en que Quiero teletransportarme A mi casa Usar el teleborder El teleborder Eh Vamos a Mi bosque Eh Teleporter A mi bosque Vale Y ahí estamos Eh No pasa nada Me estoy mareando Porque estoy perdiendo sangre Eh Ah Cuando uno muere Se resetea El buffer interno Y tiene que Volver a hacer A dar sangre Para entidades benéficas Espero Entiendan Vale No se porque Como tanto No se han adorado Así que con una Me bastaba Eh Voy a volver a poner Estos en su lugar Quédense tranquilos Ah Eh Les tengo que contar Una cosita Bastante hermosa Y maravillosa Cuando yo Eh Termine la serie Obviamente Como lo he hecho Con los anteriores Dos mapas Que he jugado O sea Maldad y bondad Y mi hardcore dragon Voy a subir El mapa A A mediafire No obstante Y esto Tienen que tenerlo En cuenta Va a estar subido La anterior versión Del Eh Pack de mods Vale Este RayaCraft Eh Pack de mods Lo encuentran O si no En mi lista De Packs de mods Lo van a encontrar ¿Cuál es el problema? Que no está quitado El like a night Si hay un par de mods Que Eh Dan bastante fallos Ustedes Entran Al 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 Modpack Simplemente Punto minecraft Eh Mods Punto minecraft Minecraft Mods Y Eh Quitan El Like a night Si quieren quitarlo Y si no lo dejan Si su computadora Les deja Es mejor que la mía Y les deja Con like a night Para adelante Pero El tema es que Eh Laguea bastante Lagueaba bastante Y Nada Me causó problemas Les voy a mostrar un par de cambios Que hice En la propiedad Uy que lindo En la propiedad Me encanta decir esas cosas Eh Por ejemplo Este puse vallas Eh De este estilo Todo a lo largo del puente Puse un poco más de agua Por allá A ver si podía rellenar un poco No pude rellenar una mierda Mi Mi Anhelo Mi deseo Para los siguientes capítulos Es poner aquí Unas 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 columnas Para que no parezca que el puente Está suspendido en el cielo Y nada Eso También Estaba pensando Y esto ya es Feng Shui Vale Estaba pensando En Poner En la parte de adentro De la casa Una especie Como de Se me acaba de ocurrir algo Que lo voy a hacer Antes de explicarles Lo Lo que voy a explicarles Ahora que Lo que viene ahora Es difícil Y para los que no sean De Blue Magic Va a ser difícil de explicar No lo van a entender Pero Aquí tenía pensado Poner Escaleras aquí Y escaleras aquí Que comunican al segundo piso Porque yo la única forma De pasar de aquí arriba Es O salir por afuera de la casa O Hacerme todo este recorrido Y subir por aquí Y a mi me gustan Las casas laberinticas No Por aquí no Por la parte de adelante O sea que no hay forma De comunicarse No hay forma De comunicar Las dos partes traseras De la casa A mi lo que me gustaría hacer Es Hacer un agujero Más o menos por aquí O por allá adelante Allá atrás Y entrar Claro La casa es vista La de frente es ese que se Y la parte de atrás Es aquella No obstante También me gustaría Hacer ventanas Allá adelante Pero eso Fuera de cámara Vale Vamos a empezar Con lo más difícil Nosotros sabemos Que tenemos El segundo Mejor Orbe de sangre Que es el Orbe de sangre De Archimago Que es esta la forma En que lo conseguimos Antes de continuar Con esto Voy a explicarles Tres crafteos fundamentales Ahora les voy a enseñar A hacer Primero Para el final del capítulo Les voy a enseñar A hacer Pociones reutilizables Pero si llegamos Pero esto es importante Que lo explique Porque con esto Tengo que seguir Con la serie Vale No se pongan mal Este Voy a enseñarles A usar El calcinador Alquímico Que es tipo Un horno Que va a calcinar Elementos Que hemos crafteado Nosotros Que son estos De aquí Cada uno De estos elementos Representan Un tipo Distinto De elemento Que podemos Encontrar En el mod Y elemento Alquímico Vale Empezando por Potentia Creptius Magicalis Sectus Aquasalus Tenebrae Orbis Terrae Terrae Virtus Y Aether Vale La forma de craftearlos Es con estos Que están aquí Que son los De básicos Alquimia Como es que tenemos Tantos nosotros Porque yo Tengo Un multiplicador O sea que Tuve que hacer Cada uno De estos Una sola vez Y multiplicarlo Antes de meterse Con el Blue Magic Recuerden que Tienen que repetir Este proceso Un millón De veces Esto Dentro Se pasa Después de todo Este proceso A las campanas Y de las campanas Estos pueden Empezar a afectar O Estos líquidos Que vamos a sacar O gases De aquí dentro Van a afectar A los rituales Y lo vamos a utilizar Nosotros Para un ritual Para invocar Una ciudad De demonios Ven Me está consumiendo Sangre Y yo no sé bien Que es lo que me está A ver si es la espada Que la tengo abierta Macho Capaz Soy un tonto Vale El tema Estas campanas Van a modificar Rituales Dependiendo Que elemento Tengan dentro Como pociones Para rituales ¿No? Bueno Vamos a empezar Con Como se craftea Cada uno De estos Vale La potencia Se craftea Con Un catalizador Fortalecido Que los catalizadores Los tengo arriba Que son los catalizadores Simples Y Dos catalizadores Simples Más uno Por huevo Eso Más una Verruda infernal Nos da Un catalizador Reforzado Como dije yo Un catalizador Fortalecido Eso Más Por huevo De piedra luminosa Lapis lazuli Dos Y cuarzo Nos va a dar Potentia Más Un orbe De sangre Desde el Hombre de sangre De maestro Vale Después De creptius Va a ser Con dos de pólvora Dos de roca Un catalizador Simple El de magicalis Dos de polvo De piedra luminosa Pólvora Catalizador Simple Y redstone Y Las 500 De lp Ah y otra cosita Voy a tratar de hacer La review De este mod Junto con Todas las reviews Que me quedaron pendientes Antes de empezar La serie Así que si no les queda Algo claro Esperen a la review Si están con el mod Igual Quiero hacer esta Lo antes posible Por el simple hecho De que lo tengo Fresco en la cabeza Sanctus Con dos de piedra luminosa Pólvora de piedra luminosa Una pepita de oro Cristal Y catalizador Simple El de Aquasalus Tres botellitas de agua Un saco de tita Y un catalizador Simple Tenebrae Que esto ya se parece A Zauncraft Lo sé Dos de carbón Un catalizador simple Uno de obsidiana Y uno de arcilla Orbis Terrae No Primero vamos con Terrae Terrae es Tierra, arena Dos de obsidiana Un catalizador simple Y Orbis Terrae Que es el que sigue Es Terrae Más Catalizador fortalecido Pólvora, arena Y infiedra Estos siempre van a tener Las recetas en el NEI El Vitreo Se hace con Dos de reston Uno de carbón Uno de pólvora Y un catalizador fortalecido Y Aether Son dos plumas Uno de lágrima de gas Uno de pólvora Y un catalizador simple Y Los objetos que vamos a necesitar Para poder hacer todos estos rasteos Van a ser Las herramientas del set alquímicos Que son Las herramientas con las cuales Vamos a hacer Todos los cambios Y Vamos a utilizar para Todo esto Que son Herramientas como Pala Y eso Pero para direccionar Y mandar energía Dentro de Una red Que son El direccionador alquímico Que se castea con Dos de piedra Un catalizador fortalecido Un palo Y Dos varas de cuarzo Que las varas de cuarzo Se hacen así Después El segmentador alquímico Que se hace con Tres varas de cuarzo Un catalizador fortalecido Un lingote de hierro Y dos lingotes de oro Y El limpiador alquímico Que se hace con Cuatro varas de cuarzo Y Cuatro catalizadores Simples Después Cada calcinador Que la base Sustén De todo esto Se hace con Tres de cristal Un catalizador fortalecido Tres de roca Y Dos placas De Rúnicas Resquebrajadas Estas se hacen Con dos pizarras demoníacas Y un catalizador Concentrado ¿Vale? Y El relé alquímico Que es esa cosita Que parece un círculo De full metal alquímico Girando Se hace con Cuatro lingotes de hierro Cuatro hilos Y un catalizador Concentrado Que este se hace con Una pepita de oro Un hueso fracturado Que el hueso fracturado Se hace con Cuatro de hueso Y Uno de pólvora Más doscientos de LP Y Se consiguen Cuatro de hueso fracturado Y Las campanas de cristal Se hacen con Cinco de cristal Un Catalizador Concentrado Y Tres Losas Simplemente Y Este lo tengo Terminado Con este Hice todo el experimento Pero se los voy a explicar Con Con Acuaz Este era Hola Esperen que Ahora les explico bien En funcionamiento Esperen Hay un zombie Que me está molestando Y no sé dónde está Esperen Que Necesito Total concentración Para esto Debe estar abajo Porque Cada tanto Se me queda fijado Un zombie Aquí dentro Y no lo puedo No lo puedo sacar Ven Trabajo Hecho Nada Es que Esos zombies Que están ahí Son los que hacen Esa voz tan fuerte Y Llega un momento Que uno cuesta Concentrarse Imagínense Ustedes Que como Estas paredes Esta Esa Y esa pared Son huecas En la parte de abajo Hace ruido Y cada tanto Es bastante molesto Bueno El tema El Direccionador alquímico Nos va a permitir Pasar energía De un lugar Al otro Aquí sigue pasando El Segmentador alquímico Nos va a permitir Bloquear cosas Y evitar que pasen A los Tanques secundarios Ahora les voy a explicar Bien los de los tanques Y Este Que es el Limpiador alquímico Es para limpiar señales Que es lo que tienen que hacer Antes de comenzar Con cada uno De Los cambios Si van a hacer un cambio Al Al sistema ¿Vale? Este tenía Estaba metiendo A Ethershaw Y este tenía Potentia Me parece ¿Vale? Si no Es sencillo fijarse Si queremos saber Que tipo de elemento Hay adentro Primero Cada una de estas Cosas tienen memoria interna Así que hay que Cancelar su memoria Antes de usarlo Shift Clic derecho en el área Y ahora Está Limpio ¿Vale? Primero vamos a registrar Potentia No, esto no es potentia Esto no es potentia Es Aquasalus ¿Vale? Pequeño error Como pueden ver Como pueden ver Si yo miro Con el seleccionador Me muestra Que este ya tiene 2000 de Aquasalus Primero Esto no usa carbón Ningún medio combustible Para quemar Los elementos Usa Tu propia sangre Sacada de La orbe Que está vinculada A ti Lo que tienes que hacer Es alimentar Tu red interna Y meter orbes De la parte de abajo Que si ustedes se fijan Ahí abajo Está una de estas Orbes metidas Que yo multiplique Todos estos Utilizan Mi sangre Para funcionar ¿Vale? Ahora lo que yo voy a meter Va a ser Aquasalus Arriba Y se va a comenzar A quemar ¿Vale? Va a empezar a utilizar Mi sangre Como van a poder ver Ahora Supuestamente Esto va a ir Consumiendo sangre Como pueden ver Me va a dejar seco ¿Vale? Pero Consume como 2000 de LP Esta cosa ¿Saben? Pero Ahora hay Más aquasalus Dentro de este tanque Esta máquina Tiene dos tanques ¿Vale? La primera Va a ser un tanque Que va a ser el visible Que va a tener 4000 De capacidad Que ahora tiene 3000 O sea que podemos Meter uno más Y otro tanque Que es un buffer Interno Que no se va a ver Pero puede contener El mismo material O un material distinto ¿Vale? Primero vamos a llenar Este buffer Van a ver Esto va a empezar A chuparme A mi vida ¿Ven? Sangre Como chupa 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 lo que tiene que chupar No chupa de más Ni chupa de menos Vale Vamos a Poner otra manzanita Para no morirnos Y sigue chupando Como pueden ver Sigue chupando Yo me voy a sacar Más sangre Porque como viene Mucho más De esto Es simplemente Eso Seguir Lagazo Vale Ahí estamos Como pueden ver Aquí ya chupó 4000 Si yo meto Otro elemento Adentro Voy a meter Del mismo Pero van a ver Que va a consumir De mi sangre Vale 7500 7200 7900 Hasta que un momento Esto se va a parar Esto si tuviese Las animaciones Encendidas Largaría un humito Y esto ya lo consumió Y como pueden ver Tiene 4000 Y solo me muestra Los camas de 4000 Porque hay otro buffer Adentro Que está Absorbiendo Los otros 2000 Vale Ahora lo que vamos a hacer Va a ser limpiar conexiones Por si hay alguna conexión Hecha antes Clic derecho Clic derecho Clic derecho Vale Ahora para pasar Esto primero Lo voy a pasar Aquí Que tiene también Dos tanques Vale Para Bloquear un tanque Que solo absorba de uno Le damos clic derecho Con el seccionador Que es esta cosa Con un signo de pregunta Y dice que ahora El tanque Ahora está Bueno Que está bloqueado Para el primer tanque De este símbolo Del relé alquímico Y si le damos otro clic Ahora dice que el tanque 2 Está bloqueado Vamos a dejar que no haya Ningún tanque bloqueado Vale Ahora Hacemos Shift clic derecho Para seleccionar el elemento Que está dentro De este calcinador Vale Con el Direccionador alquímico Ahora le damos Clic derecho Para seleccionarlo Que ya tenemos seleccionado El elemento Ahora seleccionamos El objeto Y le damos Clic derecho A esto Y supuestamente Ahí está mandando Como pueden ver Está bajando la cantidad De aquí Se está pasando A su vez De un buffer Al otro Y ahora lo está pasando Totalmente A este círculo Que ya llenó Su primer tanque Que es de 2.000 Y el segundo tanque Es de 2.000 Y lo acaba de llenar Como pueden ver Como nosotros Teníamos 5.000 Los cuatro del primer tanque Aquí dentro Que es el espacio visible De aquí dentro Y teníamos Otros 1.000 Nos quedaron Los 1.000 Acá Y se llenaron Los 4.000 De acá Ahora Vamos a Desvincular Esto ¿Cómo? Porque vamos a hacer Trabajo sobre este Esta es la parte importante Que a mí me llevaba Tanto tiempo Que no desvinculaba Las cosas Y yo me estaba Rompiendo la cabeza A donde pasaba Cada una de estas cositas Shift Clic derecho Y ahora Está seleccionado El elemento Porque siempre Queda seleccionado Un elemento Pero este Tanto este Como este objeto No están interfiriendo En el direccionador alquímico Le damos Shift Clic derecho Y para seleccionar No, en realidad no Tienen que darle Clic derecho Para seleccionar El relé alquímico Y clic derecho Para redileccionarlo Y supuestamente Me está redireccionando A esta vasija Que está aquí arriba En algún momento Va a bajar Este Termino de pasar O sea que pasó todo esto Y como pueden ver Estas vasijas También tienen dos tanques Pero no recuerdo Cuál era la capacidad total Como pueden ver Acá tengo Aether Que ya ha llenado La vasija Y voy a hacer lo mismo Con todos estos Voy a meter acá Más Aquasalus Que se mete de a uno Como pueden ver También está bueno Que se meta de a uno Porque esto Consume Grandes cantidades De sangre Me voy a comer Primero manzana dorada Para regenerar vida Y voy a empezar A consumir Llenar mi red interna De sangre Porque ahora Como todo el trabajo Que van a hacer Estos hornos Se va a alimentar De la red interna Que tenemos nosotros Va a ser mucho Si alguno se perdió Puede volver para atrás Voy a tratar De subir todo esto En un tutorial En las próximas semanas Tengan en cuenta Que es larguísimo Este mod ¿Vale? Y nosotros tenemos A Dons Aparte Pero Espero que Les O sea Espero que Me mate Y aparece acá ¿Por qué? Porque la cama Está benditamente bloqueada Bueno Esto era Lo que quería evitar Que pase Vamos a la muerte azul Que ya no No tengo espacio Para más muertes Acá Fue a las 5 y 12 Algo que tenga Un 12 por acá Nada No Vamos a empezar A eliminar muertes No Ahí va Creo que es este No Vamos a mi bosque Y de ahí De ahí tirando Vale Lo que les estaba explicando Si alguno Se le Se ha Uy Ya me entraron Ya Ya me entraron Vale Si alguno se perdió La explicación Vuelvo para atrás Voy a hacer Todo lo que Pueda Para Cuando termine La serie No me quiero meter Más cosas Con la serie Así Y si no Se pueden descargar El El mapa Y voy Voy a dejar Todo como lo dejo Vale Voy a tratar de Mantener todo Como está Así Si alguno Tiene alguna duda En su mundo Se descarga este Se lo pueden descargar Solo con este modo Con los mods Base Que los mods Base Son los que agregan Estructuras Y se fijan Como es que yo Tenía metidas Las cosas Vale Si alguno Tiene una PC mala Y quiere Explicarse También voy a hacer El tutorial No voy a dar Un mapa De descarga De tutorial Porque Tengo un límite Yo para subir Cosas Y no quiero Hacerme otra cuenta Solo para eso Así que Voy a tratar De hacer Todo lo posible En este mundo Voy a darle Otro a este Vale Que lo sigue Mandando este Buffer Pero no me marca Cuanto tiene 3 Buffer Creo que Va a tener 10.000 O algo por el estilo Y si no Se va a empezar A llenar este Y a este Que está aquí Como Ese sigue Conservando Su memoria Voy a meterle A Eder Vale Piki Y va a empezar A chuparme sangre A mi Y supuestamente Me lo va a mandar Aquí abajo Con este Tuvo problemas Y por eso Lo puse aquí abajo Vale Yo supo Y lo mando A este Y este A este Vale Ahora vamos Con el siguiente Quiero mostrarle Por lo menos De estos 4 Creo que Es Tenebrae Este No Este No Este Es uno Rojito Rojito Solo me traje Uno Que es Vitros Vale Pongo otro Vitros Acá Saben que Selecciona Hasta 4 Vamos a Recuerden Limpiamos Shift Clic Derecho Para seleccionar El elemento Clic Derecho Para seleccionar El objeto Mandamos Aquí Limpiamos Clic Derecho Para seleccionar El objeto Clic Derecho Para seleccionar El objeto Y como pueden ver Ahora están las 3 cosas conectadas Vale Vuelvo a poner aquí Aquí vuelvo a poner De este Y no se Esto tiene muchísima capacidad Vale Este ya tiene Uno Uno debido a haber ido ahí arriba Y este Si debe de ser Eh Potentia Vale Que era el que me quedaba a mi Potentia Vale Y aquí Este Lo mismo Shift Clic Derecho Para Hacer que no tenga Nada vinculado Esta herramienta Shift Eh No Clic Derecho Para seleccionar El El Recibiente Clic Derecho Para seleccionar El siguiente Vale Va a estar Pasado No Esperen Esperen Shift Clic Derecho Para seleccionar El elemento Clic Derecho Para el Recibiente Clic Derecho Para el Otro Recipiente Y ahora Tiene que Estar Mandando La calle Vale Shift Clic Derecho Shift Clic Derecho Para seleccionar Esto Clic Derecho Para esto Clic Derecho Para esto No Porque tengo Que primero Limpiarlos Este Lo limpio Y este Lo limpio Shift Clic Derecho Vale Shift Clic Derecho Clic Derecho Y Clic Derecho Ahí está Ahí está Funcionando Y ahora Limpio Clic Derecho Y Clic Derecho Y ahora Tiene que estar Pasando La potencia De aquí No Clic Derecho Clic Derecho Limpio Clic Derecho Clic Derecho Tendría que estar Pasando Potencia Pero aquí dice Que tiene Dos mil A esta vasija De aquí Arriba Shift Derecho Derecho Clic Derecho Clic Hay algo Hay algo Que no No está funcionando Clic Derecho Diquette Con Ah vale Esto debe estar Vale 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 Shift Clic 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 Link Container Has No Connection Raming Que no tiene Conexiones Abiertas Vale Voy a eliminar Entonces Conexión de aquí Conexión de aquí Y conexión de aquí Vale Y voy a eliminar También la de arriba Vale Shift Clic Derecho Bueno Clic Derecho Clic Derecho Shift Clic 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 No sé por qué Creo que la lié con el primer objeto Vale Voy a volver a poner potente aquí Voy a desvincular este Este Varias veces Varias veces Varias veces Varias veces Shift Clic 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 Vale Potentio Clic 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 Vale Esto Vale NotRam Cero Cero Ahora si Ya yo Clic Clic Dice que no tiene Que no tiene conexiones Abiertas Pero por qué Si yo Clic 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 No No me deja Bueno Lo solucionaré Después El tema es que como pueden ver Ya tenemos tres No pasa nada Bueno El tema Voy a ir a los Esperen que dejo todos estos materiales Arriba Que con lo que me estuve volviendo Eso Eso Era lo que me pasaba con el otro Bueno No Imagínense que yo no llegaba Ni a Hacer que esto se me tinte de color Vale Bueno El tema Vámonos directo Primero A obedecer el bazucote Que para el bazucote Necesito Me cago en bien Esto No A la U Necesito dos diamantes Creptus Y Obviamente Necesito Algo que me deje arriba En serio Tengo que ponerme un cartelito Que eso es ir Para ir a la A la araña Vale Voy a meter también esto aquí Y necesito Creptus Crepitus Vale Uno de Crepitus No Dos Vale Capaz de bajar Y tener que volver a subir Me deje uno de más Metido en algún lado De Ahora voy a desayunar Bueno Me llevo este Para tener Eso no se hace Ese se llama Rover No Es un chiste Chicos no roben Porque si no Viene Jackie Chan Con el cuchillo De Chuck Norris Esto es 100% comprobado Por La escuela del malambo Y Les corta la mano Así En plan Pa Y No les va a gustar Les puedo asegurar Que si Jackie Chan Con la cuchilla De Jackie Chan Y no te lo van a poder Volver a Volver a poner No te lo pueden volver a poner Jamás Y Eso se queda así No Ustedes Vieron que hay Hay veces que cuentan Que hay operaciones De reingerto De Reingerto No Jerto Vale De De miembros Yo sé que existe Pero por algo Un poquito Ah Mira aquí tengo estos dos Y diez Ah no necesito craftear nada Después Wow Wow Vale El tema Vamos a meter Esto aquí Dos diamantes Dos de Creptus Una esquirla de sangre Normal Y La bazooka Para hacer el nuevo Bazookoncio Bazooka de energía Y dice Boom Vale Vamos a ir a probar Esto afuera Ya ni un pedo Propuesto dentro de la casa Vale Vamos a La zona de pruebas Que ya es ¿Se acuerdan Donde explotó la granada? Si Siempre uso eso Uso este lugar Para Para hacer Mis Exploraciones Vale Esto no sé cómo funciona Esto Consume sangre Solo de estar abierto Ya Ya me dio miedo Eso Vale Vale La puta Cuánto me quema y cargó de la casa Ahí va Bueno Ahí va Bueno El comedor Está bien Vale Decía Boom Vale No me carga Vale Ah pero no En plan Afecto a No 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 Espera 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 Que no encuentro el lugar Donde me pare yo ¿Saben? A ver ¿Dónde está mi Aquí está mi Ah vale Era por aquí atrás Está más destruido Sí Hay como más agujero A ver Esperen Es que no No llego a darme cuenta ¿Saben? Voy a probarlo Bien de lejos ¿Vale? Eh no Encontró un edificio No Vale Ahora Creo que Solo afecta A entidades ¿Vale? Vamos a hacer que cargue Esa vaca Esa vaca Va a morir Vale Me echa para atrás Y elimina Todas las entidades En un radio De los cojones ¿No? Muy bien Como para que venga el grupo Está bien O sea Y me gasta sangre Solo por tenerlo abierto Nada Pruebas Forever and ever Together Ah y sigo en creativo Together my water Listo Si a veces A veces doy como miedo Como que una neurona Se me salta ¿No? Y se va volando Y como me hablaba Cuando Cuando me hablaba Mi abuela Creo que lo saque De un De un Ya no me habla más De mi abuela Porque se fue a vivir A otro lado Pero O la maté Eso no se dice Había una novela Me acuerdo Y uno de los protagonistas De la novela Dice Había una mujer Que le estaba hablando mucho Y este Este salió entre ustedes y yo No se lo cuenten a nadie Porque puede parecer Molesto Y hasta Sí Vergonzoso A ver Te está hablando mucho Una persona En este caso Era la mujer de protagonista O mi abuela Y el protagonista O yo Y la mujer Le estaba hablando mucho Al tipo Y dice ¿Por qué vos no me haces caso? Y el protagonista Estaba mirando al suelo Y en un momento Mira para acostar Y dice Uff Se me volando Y la mujer le dice ¿El qué? Un huevo Se me volando Que le salió volando Un huevo Porque ya no se lo rompe Antes de que se lo rompa Salían corriendo los huevos Porque ya sabían Lo que se venía No Chiste Internos Entre yo Y recuerdos míos Muy Muy prolijitos Ahí guardados En mi sapiencia Tengo que ir a sacar Cubos de lava De aquí No De aquí Van a pasar los días Y yo no me voy a acostumbrar Donde tengo las cosas Vale Aquí va a empezar Hice dos más Y ahora vamos a hacer Que se procreen Los azules Como el mar azul Lleno de color Ilusión Azul Esto Esto Es un catalizador Y esto es Un Alargamiento Y poder Vale Esto Vamos a hacer pociones distintas Vale Pero necesito Pero necesito Primero Hacerme Los frascos nuevos De pociones Eh Poción 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 No Blood magic 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 Vamos a sacar Esto Vale Y ahora lo que necesitamos Es Eh Explicar Uy Primero Tenemos Dos Agentes vinculantes Que nos van a permitir Vincular Una presión Con otra cosa Vale En este caso Está el agente vinculante Este Y había otro agente Desvinculante Que mis ojos Lo están buscando Pero mis ojos No encuentran Pero vamos a centrarnos En este El agente vinculante Se craftea Acá está Con una Gente vinculante débil Que se hace con dos Catalizadores simples Uno de arcilla Y un agente vinculante Y si consigues El agente vinculante débil Con la Desde las orbes De sangre de magos Uy Dios mío Como me trape Y después El agente vinculante Que tenemos nosotros Que lo encontramos En dashos Y lo multiplicamos Es Se craftea Con un agente vinculante débil Un Sectus Y un Cristalus ¿Vale? Con 1500 de BP Esto se encuentra En cofres ¿Vale? Después Está El Catalizador Que De poder Que Funciona parecido A la redstone En las pociones Pero Está Uno que te permite Alargar Un periodo corto Las cosas Que es El mundano Que se hace Con 3 de glowstone Un catalizador Un catalizador Debil Y Uno de Un catalizador simple Y un agente vinculante débil Que se hace con 1000 de LP Y así Cada uno de estos crafteos Que van aumentando El efecto Hasta llegar al más potente Y El Catalizador de alargamiento Que sirve como la glowstone Que el débil Se hace de esta forma Y el fuerte Se termina haciendo De esta forma Con el mediano Que se hace de esta forma Ya sé Los re maríes Para que se vean el tutorial Jaja No es un chiste Vale Yendo con esto Tenemos que hacernos Una poción Un frasquito De pociones Distinto Que se hace El frasco de poción Me cago en tu tía Vale Se hace con un Frasco de cristal 2000 de LP Y sale el frasco de poción Sencillísimo Espero que me hayan quedado Frasco de cristal Después de todas las tonterías Que estuve haciendo A lo largo de los episodios Ah si Ahí los tengo Decí que los vi Vale Vamos a llevarnos Cuatro ¿Por qué? Porque yo lo digo Vale Estas pociones Son pociones Reutilizables De Bueno Eso Reutilizables De un montón de cosas Tanto Las cosas comunes Del minecraft Como cosas nuevas Ese es el tipo Mi ángel ¿No? Ahí está Mángel Eeeh Voy a tener que atarlo Con una cuerda Ese tipo Porque uno de estos días Se va a tirar Ni siquiera sé Si está Si está Uno de estos días Va a bajar Por las escaleras Y Mángel Va a comenzar Su larga travesía Por el No te volveré a ver Nunca jamás Come, come, come Te chupaste Y ahora mi sangre Pues todo Degenerado Vale Eh, ¿por qué no me veo Si estoy en En creativo? Yo pensé Bueno Ahí me gasta sangre Esto cuánto tiene De LP Ya me estoy fijando Cosas normales Del mor Vale Este es Tiene 20.000 Ah no Tiene 18.000 Si, me sirve Vale Ponemos esto aquí Y supuestamente Esto tiene que Supuestamente Estar arrojando Vardículas Esperen que me curo la vida Que ustedes recuerdan Que para curarse la vida Fácil Había que utilizar Vardícula aquí Y te curabas la vida Eh Esto en algún momento Se va a transformar Cuando Consuma 2.000 Va bien Va O sea No consume Tan rápido Como un bebé Que consumiese Pero Consume una barbaridad Uno de estos dos Lo voy a tener que Eliminar Este fue Vale Sigue consumiendo Esto Esto te chupa sangre Vale Sacamos Esto va a seguir Esto sigue chupando Vale Porque por ahí Había otra etapa más Vamos a dejar uno Y bueno Ya tenemos Esta cosa De aquí No sé si me mostrarán Las recetas ¿Usted quiere que lo mate? Pues lo mato Pues lo mato Pues me está matando Vale El tema La luz Vale Dejen eso De lado Vale Estamos aquí Ahora Supongamos Que nosotros Queremos hacer Una poción ¿No? De algo Como por ejemplo No sé de qué me puedo hacer Una poción ahora Vamos a ver Por aquí Vamos a robar cosas De aquí Vamos a llevarnos Para hacer una poción De Habían unas Que eran Una que era Lágrima de Gast A ver Dejenme ver Después lo repongo Lágrima de Gast Vale Vamos a poner Una Lágrima de Gast Aquí ¿Vale? Aquí Estas pociones Pueden sumar efectos ¿No? Ahora vamos a poner La lágrima de Gast Que va a ser El efecto De la poción Obviamente Vamos a meter Un obrope Que esto me va a consumir Sangre Este Este efecto Un agente Vinculante Y El frasco Con la poción Y esto va a empezar A chupar Supuestamente Y En algún momento Sale la poción ¿Ven? Y esta es una poción De Regeneración De 22 Segundas ¿Vale? Para nosotros Poder aumentar El Bueno El poder no Vamos a aumentar La duración Recuerden que Esto Va a aumentar La duración En forma Excesiva ¿Vale? Pero Si le metemos Poder Va a Disminuir La duración Y si le metemos ¿Cómo se dice? Le metemos Duración Va a disminuir El poder ¿Vale? Estos frascos De aquí Se pueden Regenerar Si nosotros Hacemos Unos Estos frasquitos Estos frasquitos De aquí Que se hacen El débil Va a aumentar Dos usos Que es este de aquí Que es el Agente Sustancioso débil El agente Sustancioso El centro De teleposición Estándar Y un centro De teleposición Mejorado Esto aumenta El Si lo ponemos aquí Junto con esto Vuelve a darnos Usos ¿Vale? Que son 8 de 8 El primero Me da Dos usos Supónganse Que nosotros Esta poción La gastamos Esta Nos gastamos Los 8 usos Si nosotros Ponemos Esta que está Aquí arriba Aquí Nos va a devolver Dos usos Esta nos va a devolver De 3 a 4 Y esta De 5 a 6 usos ¿Vale? Pero es para que lo tengan en cuenta Nosotros ponemos El Catalizador De Alargamiento Grandioso Pero antes de esto Lo que necesitamos Es otra lágrima de gas Porque para poder hacer las modificaciones Tenemos que volver a utilizar El El objeto O sea Lo que le da el efecto a la poción Otra vez ¿Vale? Y ahora yo tendría Una Poción De Regeneración De Espero que esto funcione bien ¿Vale? Tendríamos Una poción De Regeneración De Varios minutos ¿No? 7 Toma 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 Una que me sale bien La puta No Esto No hice pruebas antes Así que Estoy Si bien en la cara de estúpido Que tengo en este momento Porque Ustedes no se dan cuenta Pero detrás de esta serie Yo me la paso haciendo pruebas ¿Saben? Así que Nada Estoy súper agradecido De todos los que me permitieron Llegar hasta este punto Y este premio ¿Qué premio? Pará Loco No El Si Estoy como salido Hoy Es que me tomé dos botellas de energizante Y estoy que no paro También el Vale Vamos a poner esto aquí Y nos llevamos esto Porque ahora les voy a mostrar Otra cosa de esta poción Que es bastante interesante Que se pueden acumular efectos Pero hay un pequeñísimo inconveniente Con esto de acumular efectos ¿Vale? No sé si el efecto Ahora voy a hacer esto Y voy a hacer una prueba Primero vamos a meter un agente vinculante Después vamos a meter la poción Y ahora vamos a meter Una magma crim Nos vamos a alejar Vale El tema es que Al meter cada vez más efectos Empieza a agrandarse Un estándar En que eso puede explotar Vale Y por eso tienen que estar alejados Mis niños Si nosotros entramos ahora Tenemos un Frasco con regeneración De 7 minutos Y un frasco con cuerpo unífugo De 2 minutos Ahora vamos a hacer que el cuerpo unífugo Se acerque a La cantidad de regeneración Metemos esto otra vez acá Vamos a poner Otro de magma crim Y vamos a meter Uno de Alargamiento Supuestamente Esto me tiene que dar Una poción De Vale Vale 37 minutos de cuerpo unífugo Solo ¿Se dan cuenta? Además Aquí hay una diferencia Que nos podemos Podemos meter la invisibilidad Que es Metiendo esto Esto Y Y obviamente la poción ¿Vale? Y esto supuestamente Le tiene que dar invisibilidad Y si le meto El alargamiento A la invisibilidad No se ve algo muy largo ¿Vale? Chiste Chiste Y aquí chicos Es lo que les estaba diciendo yo De que podía explotar ¿Vale? Así que nada chicos Me cacho en todo lo cachable ¿Vale? Podía pasar Pero ya se dieron cuenta Que esas pociones Reutilizables Y ven por eso Me estaba Porque sabía Que se me iba a ir la olla Y iba a hacer explotar Todo Deje Aquí arriba Esto Pero ya ven Para que sirve Para el siguiente episodio Tendré pociones Y les dejaré Un Un atril de pociones Preparado Así que nada chicos Espero ¿Cómo será que Al tipo que hizo la review Cuando yo vi Esto no le pasaba? Vale Espero que les haya gustado Mucho este episodio Si quieren seguir viendo El final de Terraria Sigan el canal Den like Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente capítulo Para mucho más Disculpen que no lo extraje A la cámara Porque no lo encuentro Y necesitaba Grabar este episodio Porque si lo quiero sacar Para esta noche O para mañana A la mañana Más tardar Necesitaba Ponérmelo a grabar ahora Son Este episodio Que ven ahora Me llevó En torno a unas Cinco horitas de hoy Y tres horitas de ayer Y una hora De antes de ayer Para que Para que sepan Las liadas Porque Se los voy a explicar Con todo Con tuti Con tuti Se los voy a explicar Estes Estos objetos El calcinador este Y estas jarras Cuando se vinculan Directamente Crasean ¿Vale? O por lo menos Me crasean a mi Porque hay algo Una entidad Que es una entidad Supuestamente Espectral Que es del witchery Me imagino yo Que tuve que borrar ¿Vale? Supuestamente Si ustedes tienen Los dos mods O algo por el estilo Esto no tendría que pasar Pero como Son tantos mods Y yo puse un mod Para que pudiesen Vincularse A esos mods Los números De la IP Se modifican Y al ser Entidades parecidas Como que se superponen Las IPs Hola ¿Todo bien? Y ahora soy yo Se superponen Las IPs Y no No puedo No arranca Cuando hago ese Cuando se genera La entidad Del pasaje De un lado Del otro Que parece que Es por una entidad Tuve que meterme En Minecraft En la programación De Minecraft Sacar la entidad Volver a iniciar El mundo Y ahí si arranco Después Todo el proceso Que les dije Que no arrancaba Una cosa Que no lo podía hacer Andar Tuve que volver A ver el tutorial Venir a probarlo Este mundo Cerrarlo Volver a venir A probarlo Porque había otra cosa Que no me Bueno Todo eso Más los crafteos Más todo lo que les enseñé Son horas Así que En serio Les agradezco Su like Que vean esta serie Y nos vemos En la siguiente Una cosa más Para los que hayan llegado A este punto Del episodio Quiero que me digan Ahora Y se los voy a reiterar Al principio Del siguiente episodio Y en los siguientes episodios Que tipo de serie Quieren que haga Siguiente En el futuro Una serie Futurista Una serie De diversión Dulces Y comedias O un mundo Maravilloso Así a secas Todos van a ser Mundos maravillosos Pero Quiero que me digan Para el siguiente Para el siguiente episodio Para antes de que termine la serie Para cuando termine la serie Así que nada Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau chau Aquí Archie Y la mouse Despidiéndose Adiós ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video